Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, linda guamandina. Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, linda guamandina. Qué linda manera de empezar el viernes. Está con nosotros Diosdado Gaitán Castro y también Rodolfo Gaitán Castro, que en el mes de diciembre cumplen un año de retorno a los escenarios tras la ruptura de poco más de una década, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten ahora que vuelven a trabajar juntos? Contentos, felices en realidad. Felices también de estar en Buenos Días Perú, felices de estar contigo Claudia ahí. Y bueno, acá celebrando de verdad este reencuentro, esta unión de Diosdado y de Rodolfo, como hermanos, como familia y también como artistas. El público nos ha recepcionado muy bien y estamos cumpliendo ya un año desde este reencuentro, ¿no? Yo quería preguntarles, me perdonarán la curiosidad, pero ¿por qué se pelearon? Yo creo que por un cansancio natural. En realidad nosotros no nos llevamos muchos años. Mi hermano Rodolfo me lleva por dos años y medio, pero hemos compartido toda la vida, desde la infancia, el colegio, la universidad y luego el trabajo. Y cuando nos metimos a ser obreros de esta música andina, en realidad la labor ha sido tenaz, muy ardua, muy fuerte, muy peleada. Hay que pasar mucho tiempo juntos en creación musical. Aparte de eso, la lucha misma. No nos olvidemos que la música andina no tenía espacio en la sociedad. Era como un canto marginal. Hablar de guay no era, lo consideraban de una manera peyorativa, ¿no? Entonces había que imponerse sobre todo ello, era navegar contra corriente. Y lo logramos en realidad con mucho trabajo, con mucho ímpetu. A veces dejábamos de comer para ahorrar pensando en un futuro diferente en favor de nuestra música popular peruana andina. No solo de Guayetán, casi nosotros queríamos ser la punta de lanza de todo un movimiento que queríamos que sea grande. Que ahora es, ¿no? Y que empezó con ustedes, porque recordemos que en la radio antes no se escuchábamos mucho la música andina. Y ustedes hicieron algunas fusiones que permitieron que también el huayno, por ejemplo, la música andina propiamente dicha, deje de ser de lamento y se convierta de repente en romance. Y fuimos muy criticados, muy criticados inicialmente. Pero se convirtieron en los guionas brothers en los músicos andina. Sí, la verdad que la gente nos decía un poco de todo, pero la base fundamental de esto es que nosotros amamos la música andina. Y a partir de la tradición hicimos una revolución inyectando elementos que nos ofrece la modernidad. ¿Por qué alejarnos de la modernidad? Por ejemplo, un buen sonido que requiere la música, ¿no? Hoy día puedes tocar un disco de un grupo andino y va a sonar bien, va a sonar competitivo. Pero eso nosotros lo vacunamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, mucho estudio también. No nos olvidemos que hay que ser respetuosos de la tradición, pero lógicamente tenemos que proyectarnos al mundo. Ahora yo creo que ya esta música está en una vitrina y no solamente los peruanos podemos admirar este canto nuestro, sino el mundo entero, ¿no? Y otra cosa, nuestra música andina es un ente que genera mucha expectativa frente a nuestra patria. Dentro del guayno yo creo que está la historia misma del Perú. Entonces cuando tú cantas un guayno, de repente un extranjero por los sonidos telúricos de las quenas, las ampoñas, la melodía misma y la letra, como que quiere venir al Perú, o a Perú. Tenemos una canción que habla, por ejemplo, del Perú en su grandeza. Esa canción dice, el Perú nació serrano. Pinta en cuerpo y alma a esta gran nación, ¿no? Desde costas, sierra, montaña, su gente. Y hay que decir que gracias a ustedes, digamos, gente en todo el Perú y de todos los estratos, pues empezó a corear canciones andinas como, por ejemplo, Amor a Amor. Y antes sonaba también, o sea, porque tú dices, ¿no? Así utilizaba como para poder trascender fronteras, tanto que incluso a hacer esferas presidenciales se ha cantado Amor a Amor. Amor a Amor. También, ¿no? Sí, sí, sí. Así la conocimos mucho esa canción, a través de los políticos. Esa canción es lindísima. En realidad, esa canción como que ha roto muchos paradigmas. Esa canción en realidad es la que ha ingresado a todos los estratos sociales del país. Y don Alejandro Toledo era su fan. Y era un seguidor de la música del dúo Gaitán Castro. Él iba a los conciertos. De verdad, era un hincha, un hincha más. Un hincha. Y bueno, eso nos gustó. Y después nosotros apoyamos la campaña, su campaña presidencial a Don Noren. Porque nosotros creíamos en la recuperación, la democracia y todo ello, ¿no? Y le habrá cantado... Estamos hablando del 2001. Claro, el 2000, 2001. Yo digo, y le habrá cantado Amor, Amor, así a la señora Irlande pronto para amistarse. Porque ustedes también tuvieron un conflicto y ellos a veces también como que estaban un poco tensos en su relación. Sí, por ahí nos contó, entonces dice si será cierto, o lo dijo con gracia de nosotros, que estaban peleados, estaban distanciados ellos. Y escuchó el disco de Amor, Amor de Gaitán Castro. Viajó, creo que se encontraron en Francia. Y le obsequió esa canción y se lo dedicó. Y creo que a raíz de eso ellos se reconcilian. Tuvo sus méritos, ¿no? Los artífes. Se cancieron los artífes. De la amiste, de la amiste. Pero hablando de amistes, perdón, también, ¿cómo se dio su amiste? Bueno, en realidad, este, mi hermano y quien habla, yo creo que nos extrañábamos y necesitábamos ir a reconciliarnos. Eran 10 años que no nos veíamos para nada. Pero fue así, la pelea sin hablarse, entonces. Así es. Sí, y básicamente ambos abocados a trabajar mucho porque teníamos que vencer un reto, el querer competir con nosotros mismos, con el dúo. Solos contra el dúo. Con todas las canciones del dúo, claro. Entonces, era un trabajo arduo, ideal, ¿cómo hacemos para vencernos a nosotros mismos como dúo? Entonces, este, el tiempo lo teníamos totalmente copado. Pero, llegaba la noche, especialmente para mí, y recordaba, me acordaba a mi hermano, ¿no? ¿Qué recordabas, por ejemplo? En realidad, todo. Porque el trabajo con Diosdado para mí era más fácil que cuando lo hacía solo, ¿no? Este, pararse en un escenario acompañado del hermano, es distinto a pararse solo, claro, ¿no? Claro. Todo ello, este, los proyectos, los viajes, los abrazos, las alegrías, y también las discusiones. No te preocupes, también no más el abrazo, hermano. Pero también tiene que tener su besito, pues, por ejemplo, ¿no? Claro. Los hermanos también se van a besos. ¿Por qué no? Claro. A ver, ¿y en este? Yo también. Histórica, reconciliación. Tiene que haber feedback, pues, tiene que haber feedback. Y en este Amiste, ustedes dos, imagino que habrán nacido algunas canciones, también, que puedan compartir, de repente, a capela con nosotros esta mañana. Hay varias canciones. Hay una que dice, por ejemplo, Adiós, Amor, que es de la propia inspiración de mi hermano. Es una canción muy bonita, que la vamos a interpretar, precisamente, este 7 y 8 en la estación de Barranco. Estamos haciendo como un celebrar, ¿no es cierto?, de este año de Amiste. Porque sí, nosotros, en realidad, hemos ido conquistando muchas cosas. Hemos ido rompiendo barreras, pero nunca hemos celebrado nada. Salí un disco, pero bueno, y punto. Hemos comenzado a valorar, en realidad... Cada detalle. Cada detalle ahora, en esta reconciliación. A nuestros 25 años. Claro, porque antes todo era trabajo y logramos cosas tan bonitas. Por ejemplo, uno de los sueños que yo tenía de niño era, veía las fotografías de París o de Nueva York. Dos ciudades que me gustaban mucho. Y decía, yo voy a estar ahí. Y llegamos a estar en esos lugares con mi hermano, ¿no? Entonces, yo estaba feliz y lo tomaba muy en cuenta, esa felicidad. Y le decía, hermano, acompáñame, vamos a tomar una foto acá en Manhattan. Tengo sueño, ya otro día, en otro viaje. Imagínate, ¿no? Entonces, han habido viajes que ya no tuvieron retorno, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, esas cosas que ahora sí se valoran gracias al Facebook. Dios da ahora sí, foto, foto. Para el Facebook. No, así se valora. Lo que pasa es que, en realidad, el ritmo que llevábamos en aquella época era muy fuerte. Entonces, yo prefería descansar y estar en óptimas condiciones para las presentaciones. Y hemos hecho cosas increíbles. Por ejemplo, en Francia, llenar locales, pero de canto a canto, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Y ahora eso se va a repetir. Se repite. Así es. ¿Cómo se llama este nuevo material, entonces? Voces Reconciliadas, ¿no es cierto? Ese es el espectáculo que le hemos puesto, el nombre al espectáculo que le hemos puesto, que estaremos presentando este 7 de diciembre y 8 de diciembre. Y por si acaso, las entradas ya están a la venta en teleticket de One Metro. ¿Por qué la estación? Porque la estación nos da esa intimidad. No hay mucha lejanía entre el público y nosotros. Interactuamos tremendamente, ¿no? Hay un abrazo estrecho. Entonces, nos encanta. De vez en cuando... No se olviden. En la estación de Barranco, este es 7 y 8 de diciembre. De diciembre. ¿A qué hora? A las 10. Seguro, ¿no? Tiene que aprenderse la estación para poder corearlas. Así es. Bueno, mis queridos amigos, Diosdado Gaitán Castro y Rodolfo Gaitán Castro estuvieron con nosotros. ¿Qué les parece si se quedan para después despedir el programa juntos con música? Porque yo les quiero robar un cachito de los que ustedes nos van a regalar de mañana. Más adelante será entonces. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Realmente los felicitamos por este amistad. Son un ejemplo porque así uno se puede pelear con el hermano, con la familia. Pero no hay que despedirlos todavía. Nunca uno se debe pelear. Siempre hay... Siempre tiene que llegar el amistad. Claro que sí. Vámonos entonces a la pausa. Pero no se muevan. Volvemos con mucho más. Buenos días, pero... Ya mi amor ha muerto. Deberé enterrarlo el día. Sentiré la más... Y a propósito de eso, le pido a los hermanos Gaitán Castro, dedícale una canción acá a mi compañera. Con cariño para ella. Pero para las dos también, porque está bella. Y para ti también, Claudia, por favor. Claro, dice así. Deberí saber que tu mundo ya no era mío, no es tan lejano aquel día en que me decías. Ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho me mataste, amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Y la, 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 la... ¡Lay, lay, 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 lay! ¡Bravísimo! Muchísimas gracias a los hermanos Gaitán Castro. Realmente, yo estoy emocionada. Vámonos, vámonos, que si no se me sale la lágrima. Qué linda manera de despedir el viernes. Un beso muy grande. Gracias a ustedes y felicitaciones Que sigan los éxitos, que tengan un lindo fin de semana Gracias, nos vemos